Mi queridos amigos de Welty Realty, como siempre, tu broker local en toda esta hermosísima Florida Central, Rodolfo Renwick, y hoy es lunes 20 de febrero del 2023, y quiero invitarlos para el seminario, próximo seminario que tenemos este 11 de marzo, sábado 11 de marzo, aquí en la ciudad de Davenport, con nuestro invitado de siempre, nuestros amigos de D.R. Horton, quienes tienen grandes incentivos, tasa de interés preferencial, que puede ser de 4%. 3.75 o 4.99% dependiendo de cada caso, todo depende en qué nivel de construcción esté la casa, y adicionalmente están dando ayuda, muchísima ayuda para sus gastos de cierre. Yo quiero que caminen conmigo una de las casas modelos que vamos a estar presentando, y quiero invitarlos a todos a registrarse, las personas que quieran hacer realidad el sueño americano, están completamente invitados, nos envían su nombre, su apellido, y su correo electrónico al 321-977-2024. Vamos a ingresar a esta fantástica casa modelo, que está aquí en Davenport, con más de 1.800 pies cuadrados, 4 habitaciones y 2 baños, quiero que noten lo amplio que es el pasillo, y la altura de la casa, más de 9 pies. Vamos a mostrarles la primera habitación, aquí se va a estar realizando el seminario, este 11 de marzo a la 1 de la tarde, en la ciudad de Davenport, y usted está cordialmente invitado. Es muy sencillo registrarse, nos envía su nombre, su apellido, y su correo electrónico, ya sea a través de WhatsApp o por texto, al 321-977-2024. Ahí vemos el baño, la segunda habitación. Es una casa muy cómoda, en un concepto moderno, en un open concept. Cuatro habitaciones y dos baños. Aquí vemos ya la tercera habitación, que ha sido decorada como oficina, y pueden notar que hay dos escritorios grandes, así que pueden servir para papá y mamá. Aquí vemos el área del laundry, aquí iría la lavadora, la secadora, por aquí ya estamos viendo la cocina, con la sala, con el comedor, todo en un open concept, súper amplio. Gabinetes blancos, grandes, una isla central. Vamos a ver en detalle los gabinetes, porque sé que la cocina es el corazón de la casa. Aquí podemos ver, esto viene incluido, el microondas, la cocina. Por aquí vamos a ver el lavaplato automático, el sink on their mouth. Vamos a ver el pantry, vamos a ver este pantry qué tan grande es. Observen, es muy amplio. Aquí pueden traer toda la comida que ustedes quieren y la pueden almacenar. Cerramos el pantry, el área de la nevera, con su gabinete. Y ahora caminemos por acá, por el área del comedor, para ver la cocina en perspectiva. Con el comedor, aquí podemos ver. Esta es una casa muy cómoda, es un open concept. Y aquí en Walthy Realty estamos comprometidos con usted, con el sueño americano, porque nosotros sabemos que sí se puede. En este país usted puede hacer realidad el sueño americano y tener su casa simplemente trabajando. Usted puede tener todo lo que usted quiera en este bendecido país, que se llama Estados Unidos. Y yo estoy comprometido en Walthy Realty, en que usted haga realidad el sueño americano. Y que tenga una vida feliz, porque usted se merece esa vida. Una vida llena de lo mejor, porque eso es lo que quiere Dios. Que usted triunfe, que a usted le vaya bien. Que su familia tenga un buen techo. Que su familia pueda disponer de las mejores cosas. Aquí estamos viendo ya la habitación máster. Estamos viendo una casa modelo en Davenport, donde vamos a estar realizando el seminario de compradores de casas. Y todos están invitados. Un seminario gratuito, donde vamos a estar dando información de cómo comprar una casa, qué necesita usted hacer. Usted no está comprometido a trabajar con nosotros. Usted puede venir al seminario simplemente a preguntar, a ver, ¿cómo se hace? ¿Qué necesito para comprar una casa? Esto vendría ya a ser el baño máster. Y por aquí me meto y quiero que vean el área gigantesca. Esta sorpresa que les tenía. Este es el walking closet. Observen lo grande que es. Un país súper amplio, súper, súper grande. Como usted sabe, si nos siguen las redes sociales, que yo estoy comprometido con el sueño americano. Yo estoy comprometido para que usted y su familia vivan dignamente en este bendecido país que se llama los Estados Unidos. Un país de oportunidades. Nosotros quienes hacemos vida en este país somos bendecidos. Aquí podemos tener casa, podemos tener carro, podemos tener una vida llena de las mejores cosas. Porque este es un país que simplemente trabajando usted puede tener todo lo que usted quiera. Honestamente, en este país se vive con calidad de vida. Y por eso yo quiero que usted haga realidad el sueño americano. Yo quiero que usted compre su casa. Yo quiero que sus hijos tengan una casa propia. Trabaje con nosotros si usted lo desea. Puede trabajar con cualquier otro realtor. Hay muchos agentes buenos en el mercado que están comprometidos en ayudar a los clientes, a la familia latina para que compren su casa. Si usted quiere trabajar con nosotros en Welty Realty, aquí estamos listos para trabajar con usted. Tenemos un seminario gratis. 11 de marzo a la 1 de la tarde en Davenport. Va a estar el builder, va a estar el banco, ofreciendo toda la información que usted necesita. Tenemos incentivos, incentivos en la tasa. Tazas de interés preferencial que puede ser de 4.75% o 4.99%. Regístrese al seminario. No pierda tiempo. No se quede por fuera y haga realidad el sueño americano. Se quiere registrar 321-977-2024 y lo vamos a estar realizando en Davenport. Envíe su nombre, su apellido y con gusto lo registramos. Que Dios me los bendiga y díganle sí al sueño americano porque sí se puede.